Música 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 ¡Venga, vemos una paradita, vemos un descanso! ¡Venga, vemos un poquito de caña! ¡Venga, venga! ¡Venga! 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 ¡Vamos! 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 ¡Uno! ¡Increíble! ¡Trabajamos! ¡Venga para la voz! ¡Bueno! 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 ¡Vamos a abrir! ¡Increíble! ¡Increíble más! ¡Qué le he dicho yo! ¡A ver, a ver! ¡Ni quiero más caña que le baten las manitas al RIGON! ¡Venga el zapato salen y paquitos al RIGON! ¡Venga y todo el RIGON! ¡Venga! ¡Venga el zapato salen y paquitos! ¡Venga! ¡No! Bueno, 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 vamos a ver, ¿a dónde hay que decir ahora? ¿Adelante o atrás? No te ajusta más. Bueno, a ver, si quieren ir adelante, que levanten las manos. Si quieren ir atrás, vamos arriba, arriba, arriba. Venga, 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 esa manita está arriba, que le metemos una manita más de ritmo, 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 ritmo. Venga, 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 venga. ¡Gracias! ¡Sí! ¡Sí! ¡Le damos altura! ¡Altura! 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 ¡Y ahí nos vamos! ¡A la máxima velocidad! ¡A la máxima potencia! ¡Vamos arriba! ¡Arriba! 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 ¡Venga! 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 ¡Venga!